Un, tres, dos, uno... Mi vestido es eléctrico de ser de yo A este tontico lo mato, a este tontico lo dejo como el sudor del sobaco del gizzo Eh, yo relincho la que es la yegua que jamás buscara tregua Le rompo las cadenas, soy tu peor cadena Mejor que no me mires tu nena Porque soy la puta, la mejor que fuera jamás la pena Eh, no están planoiste de estelar Estoy viendo al demonio y más allá No sé qué me contará, haciendo frites más entre burbujas Soy como la puta artilla, entre mi núcleo me verás Más de lo que puedes erradicar, soy de lo que propagas Eh, no lo verás, te meto un guantazo que topero de paperas Eh, soy el que opera, soy el Google Clone fusionado con opera La telenovela, la que ve tu abuela, mientras le robo los solos Eh, soy el que sangre llora y eso que nunca lloro, te evaporo Me evaporas, evaporación, esto es fuerza de escena, un, dos, tres, acción Esto es en el vagón, vas a morir como el niño en Córdoba por electrocuación Sí, sí, maricón, esto es darle compasión Y meterle una cabeza donde no ves el balón El tonto de mierda rapea mal Y no me sabe dejar la base ese puto ni handexal aquí Estoy al desfase, eh, yo, eh, yo Eh, yo, eh, yo maxomis Tanto tonto mierda que me pierdo Hace tiempo no me encuentro ¿Dónde estoy? Estoy en la retientro buscando el encuentro El encuentro al respecto Las sombas vienen sin directo Le muerde el cuello Es yo les dejo mudos Les dejo secos Tienes una cara de chuporla y mirad a los ojos Te saco la puta boca Te saco sangre de todo Estamos haciendo lo puro En Escape Bar solo hay hip hop Los más pequeños De todo inéfugo Graves, bocos, bombos Les meto tordos, de un guantazo a ti te dejo sordo Que me vais a competir a mí, maricones Si sois dos huevos, ascombros Os dejo por los suelos No hay consuelo Ven mi dedo hasta luego Ey, sabes que los quemo Ey, mi semen es tu flúor Es tu flúor, es tu flúor Sí, y mi semen en tu boca jugó Yo fui el que ganó el partido y en el 90 ni jugó Esto es poñarse a esta puta cocida y no tener escrúpulos Eres un puerto y tú eres su boca culo Dice que no tiene escrúpulos Allá Allá Se reinita así, os queda una más a cada uno Salud, le da un padrón Salud padrón, una intervención Vale, y tiene que ganar Vale, hazte una vuelta Vamos a ver qué pasó Le podéis subir un poquito Subirte un poquito a la mano Yo, 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 yo Me las doy yo las de entrada Y Lo partí en dos, lo cogí a soltitos los follé Ey, yo, yo, my homie Ey, que no tienes escrúpulos Se arrastra por el suelo y te saco con esta espátula Te rompo la escápula Me miro a los ojos yo sin la cura Esconde a la noche Mejor que se calle de un guantazo lo dejo hasta sin gesticular Los dejo sin gesticular Están ardiendo No se dan Bebiendo una volta No sé, no te puedo encontrar Estoy cogiendo otro track Como el track Y sin disimular Tengo miedo a la muerte Por eso no la quiero mirar Ey, ¿tienen miedo a la muerte? Yo soy el guerrero con trescientos de suerte Hace tiempo que perdí el norte Me he quedado medio loco por cocaína sin corte Ey, yo no traigo el pasaporte Vente, ponte cuatro que te doy unos zapotes ¡No! ¡No! ¡No te quiero cortes! ¡Me limpio la defa con tu papel de escote! ¡Escote, no eres un bajara! ¡Sí, hijo de puta! ¡Tú más cuchara! Oye, quítate Que al drama no le gustan yonkis malas ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Me dicen que para! Perrarle a una yonkis que te tiene que caer la remota a la cara ¡Bien! ¡No! ¡Tres, dos, uno! ¡Se le ha llegado el drama y el popa!